¿Cómo fue sorprendido? Pues sorprendido, porque no fue algo que estuviera planeado así, exactamente así, vamos. Pero bueno, pues una vez que se dio, contento y solamente con el nervio de que, de que qué será si es hombre o mujer y que sea saludable o no, pero yo quiero que sea niña, que sea lo que Dios quiera, pues, que esté saludable en primera instancia. Y yo quisiera que, porque tengo dos niños y una niña, y bueno, así para emparejar el marcador. Yo creo que si es hombre, si Clara está de acuerdo en eso, tendrá que llamarse con A, porque mis otros dos hijos, su nombre empieza con A. Y si es mujer, yo quiero que se llame Clara, pero no sé si Clara así lo desea. La verdad es que no hemos hablado de eso todo. Ya no voy a ser papá, ahora voy a, ahora voy a, es que no voy a ser papá, voy a ser abuelo, no voy a ser mi primer nieto. No tienes nietos, ¿verdad? No, no, pues están chicos mis hijos. Ahora con más paciencia, la verdad es que los otros no, 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 no hacía eso, o no hice muchas veces eso, pero no, no me, no me preocupa, la haré con gusto. Yo voy a ayudarle a Clara en todo, como hasta ahora lo hemos hecho en la casa, pues ahí nos dividimos las chambas de la casa.